Entonces, vamos acá y estábamos acá, ¿no? ¿Se acuerdan que yo creé las páginas de detalle familiar y editar familiar, ¿no? Editar familiar, estas vistas de acá. Entonces, son estas vistas. Entonces, detalle familiar, entonces, de nuevo, hacemos la conexión acá y recuerden, tenemos que hacer Freeway, Rain Only y repositorio familiar, repositorio familiar. Luego, como vamos a ver el detalle en familiar, entonces, Freeway, perdón, public, familiar, familiar. Es el familiar que va a contener la información. Y vamos aquí al método de, miramos desde lista que le mandamos. Desde lista le mandamos, bueno, desde lista no mandamos nada porque, pues, no lo hicimos. Entonces, bueno, PH, Scope Call, pues, sería acciones, las PH, ese lo tomo de ahí y me lo voy a robar desde médico. Me lo voy a robar desde médico, ¿dónde tengo mi médico? Auxilio, a mi médico. Aquí está. Están las acciones y, bueno, tengo estas acciones que voy a tener acá. ¿Listo? Entonces, aquí en listar familiar, pues, yo había decidido quitarlo, pero, bueno, lo voy a colocar. ¿Qué sería? Entonces, las acciones que podemos realizar. ¿Qué sería? El detalle y eso. Entonces, sería detalle familiar y editar familiar. Muchachos, último llamado, por favor, no olviden registrar su asistencia. ¿Listo? No olviden registrar su asistencia porque, pues, sí, están con los ojos encima sobre eso desde coordinación. Pues, bueno, entonces, seguimos acá y lo voy a enviar por el mail. Por favor, registrar eso. ¿Listo? Editar familiar. Y, entonces, vamos aquí, enviamos, aquí enviamos la cédula, en ambos casos, ¿no? Ver más y editar. Luego agregamos la de eliminar. Sí, creo que nos alcanza el tiempo. Entonces, voy a formatear el documento. Ahí lo formateó, perfecto. Y, entonces, vamos aquí a detalle familiar. Como le envié la cédula, entonces, yo aquí voy a recibir la cédula. ¿Y qué voy a hacer? Básicamente, desde el repositorio, voy a, perdón, familiar. Igual, al repositorio familiar, que es familiar, por la cédula. ¿Correcto? Lo vendo por la cédula. Creo que era get familiar. Bueno. Y, por acá, lo que tenemos que hacer, el constructor, que recibe el repositorio familiar, entonces, hacemos la linealización. Linealización. ¿Listo? Pues, aquí está. Bueno, y ya terminé el detalle. Ya terminé el detalle. Vamos, entonces, a mostrar este detalle. Acá, en la página HTML. Lo conectamos acá. Entonces, ¿qué vamos a tener? Básicamente, lo siguiente. Entonces, h1, detalle, familiar, arroba model, punto, familiar, punto, nombre. ¿Listo? Y hacemos una lista. Entonces, la cédula, model, punto, cédula. Luego, sacamos, ¿qué otro campo? Model, familiar, punto, cédula. Model, punto, familiar, punto, nombre. Aquí está la cédula, nombre, familiar, nombre. Luego, sacamos la edad. Luego, sacamos, ¿el hospital? No. El siguiente sería, la dirección. Y esto es con, así. Luego, sacamos, lo que sería, la latitud. Y luego, la longitud. Estos son los datos que tenemos, según mi acuerdo. Y listo. Esos son los datos que tenemos de familia. De cada uno de la familia. Entonces, pues, uno aquí puede tener diferentes estilos, todo eso. Yo lo he hecho sencillo. Estoy en el frontend y voy a ejecutar. Don error. ¿Qué va a aparecer? Bueno, y compila, si hay un error, no lo dice. Ok. Hay un error. Porque acá debo seleccionar el frontend. Listo. Creo que hay un error acá. No se importa, es que hace falta. Esperemos que cargue. Tarda como media segundos. Que no aparezca aquí, es que lo cogemos. Listo. Y acá deberían de faltar los importaciones. ¿Qué falta? Importar. La persistencia e importar el dominio. Eso es lo que falta aquí con estos dos señores. Importar el dominio. Ahí ya cogió guardamos y volvemos a ejecutar. Ahí ya no haría el problema. Bueno, ahí arrancó nuestro servidor. Vamos a un hospital en casa. Vamos a gestionar familiares. Y miren, ver más. Está mal la dirección. Vamos a ver. Está como mal la dirección. Detail familiar. Vamos en la lista de familiar. Detail familiar. Ah, bueno. Es detail. Y aquí es edit. Listo. Aquí es edit familiar. Bueno. Entonces volvemos a hacerlo. Cada cambio que hacemos implica correr el servidor de nuevo. Entonces vamos acá. Vamos a darle ver más. Actualizamos la vista. Y vamos a ver más. Y miren. Aquí está. Detail familiar. Juanita Pérez. ¿Sí? Y aquí están los datos. Si ustedes quieren darle estilo a eso, pues, Bustra. El list. Está ahí. Ustedes buscan en Bustra. Entonces, por ejemplo. List group. Bueno. Entonces, por ejemplo. Miren cómo aparece así. Por ejemplo, list group. Y le ponemos el estilo. ¿Sí? Eso es básicamente lo máximo que vamos a hacer aquí, estilo CCS. ¿Sí? O sea, no vamos a complicar. No, esto es una tabla, Carlos. Es acá el detalle. Entonces, pull, tres clases, list group. Miren. List group item. Básicamente usamos las clases que allí nos dicen. Entonces, quiero copiarlo con el espacio porque tengo demasiada pereza y no quiero hacer un espacio. Entonces, acá, miren. Lo copio, lo pego. Desde Ustra. ¿Sí? Porque estamos usando Ustra. Volvemos a correr el servidor. Y actualizamos la página. Y miren. ¿Pillan? Ya quedó con nuestro estilo. Entonces, básicamente acá, Active Item. Bueno. Disable Items. Básicamente. Creo que pasando el mouse por encima. Ah, no. Creo que hay uno que es pasando el mouse por encima. Creo. Vamos a ver. Aquí no hay mouse por encima. A ver. List group. Veamos. Aquí pasando el mouse por encima me gustaría. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, Iten Action. Aquí está. Entonces, quisiera pasar el mouse por encima que se viera así. Vamos a ver si hay uno más bonito. ¿No? Flush. No. No. Iten Action. Disgroup. Disternation. Listo. Entonces, vamos a meter esa segunda clase. Disgroup. Disgroup. Disternation. Disgroup. Internation. Disgroup. Internation. Miren que aquí hay también. Primary Disgroup. Uno puede, por ejemplo, veamos. Item Primary. Disgroup. Item Primary. Podemos dejarlo así. Disgroup. Item Primary. Entonces, Disgroup. Ustedes no pueden agregar las clases que uno quiera. ¿Sí? Entonces, eso es como para la personalización, ¿no? Eso es como para la personalización que ustedes ven acá. Tan, tan, tan. Miren. Y esto es algo que yo estoy haciendo desde la página. O sea, yo no me estoy inventando nada. Básicamente importa lo que necesitan. Y miren. ¿Cómo cambia? Miren. Y acá, miren. ¿Lo ven? Como seleccionando. Entonces, ahí uno puede hacer lo que quiera con eso, básicamente. Me gusta es como este. Me gusta es como Light. Me gusta este Light, la verdad. Entonces, voy a cambiarlo. Me gusta ese Light. Entonces, en vez de Primary, voy a ponerle Light. Light, 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 Light. O sea, acá. Miren acá. Miren. Ahora sí, miren. Entonces, queda bonito. O sea, básicamente es utilizar esto que nos ofrecen. Entonces, bueno. Entonces, por ejemplo, List Group Item. Hay muchas cosas que uno puede hacer. Behavior. Miren, por ejemplo, poderlo seleccionar así. Bueno. Hay muchas cosas que uno pueda, que uno puede manejar. Miren aquí. Hay muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Bueno. Eso es como lo que les quería mostrar sobre eso. Bueno. Ya tengo los detalles. ¿Sí? Y ahora, quiero el de editar. ¿Sí? Quiero el de editar. ¿Cómo manejo el de editar? El de editar. El de ustedes no he hecho el de limón. Vamos a ver si alcanzo. Bueno, el de editar tiene dos partes. ¿Sí? Entonces, el de editar voy a usar el formulario de añadir porque, pues, es el mismo mico, solo que voy a cambiar una cosita. Es el mismo mico. Entonces, aquí debo cambiar desde, aquí, Use it. Entonces, voy al formulario de editar. Está aquí. Aquí está. Voy a quitarle estos values porque esos values no deben de ir. Esos values no deben de ir porque vamos a tomar una adición. Justo, value. Value. Value por acá. Value por aquí. Y listo. Bueno, obvio hay errores ahí. Entonces, editar familiar. Entonces, debemos de crear las variables de nuevo. Y el proceso es el mismo. FreeBake. Read only. Repositorio familiar. Repositorio familiar. Y tengo el public. Como vamos a editar, familiar. Familiar, familiar. ¿Listo? Y ahí importamos lo que son. La persistencia y el dominio. ¿Correcto? Bueno, en un get recibimos una cédula. Eso lo mandamos desde lista. Y lo que hacemos es inicializar. Por la cédula. ¿Listo? Ahí lo obtenemos en familiar por la cédula. Luego, ¿qué hacemos? Public y action result on pods. Y entonces, aquí recibo el familiar editado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Básicamente, try. Lo que voy a hacer es. Repositorio familiar. Edit familiar. Y mando el familiar. Y si está bien, entonces hago un redirect. Lo mando a lista familiar. En otro caso, si falla, entonces lo mando a la página de error. Y ahí ya está. Entonces, recuerden acá hacer el pods, que es el que recibe el formulario. ¿Sí? El formulario que es por método pods. ¿Qué pasó? Parece que estaba congelada media visual. No sé, yo la veo bien. Yo la veo bien. Sí, igual en la grabación. Yo también la veo bien. Sí, entonces, no, tranquilo. De ese mi internet. De la grabación, le quedará sin duda. De ese mi internet, entonces. Disculpe, profe. No, ningún problema. Bueno, editar familiar. Entonces, bueno, aquí editamos la cédula. Todos los campos, ¿no? Todos los campos los editamos. Y acá, entonces, miren. Vuelvo a correr y ya tengo mi... Bueno, ahí me da un warning. Y ese warning tiene una razón. Que resulta que en edit familiar no cree el constructor. Si no creo que sea constructor, eso me va a dar un error a la hora de consultar porque eso es una referencia nula. Entonces, public, edit, familiar model, recibo el famoso repositorio familiar y hago la inicialización. Recuerden que eso viene desde servicios, ¿no? Eso viene desde servicios. Bueno, entonces, ahí ya digitalmente se guarda. Vamos a volver a correr. Y acá, entonces, observen. Ya podemos añadir un familiar. Perdón, le puedo editar un familiar. Puedo editar a Juanita. Y aquí aparecen los datos de Juanita. Entonces, voy a ponerle que tiene 28 años. Y la dirección, bueno, la latitud cambió a 30, 31. Vamos a ver si guarda. Miren. Y aquí queda. 30, 31. O sea, pudimos editar a Juanita. Y ya tenemos el deber más bien. ¿Listo? Voy a crear, entonces, una vista para eliminar. ¿Sí? Una vista para eliminar. Que sería como la que me falta para mostrarles a ustedes. Una vista para eliminar. Entonces, aquí, en New Page, vamos a decirle Primo, familiar. ¿Listo? Vamos a eliminar. Entonces, ¿esto qué implica? En la lista, vamos a colocar esa vista. ¿Listo? También vamos a colocar la dichosa vista. Bueno, vamos a dejarlo así. Y voy a crear una nueva. Vamos a ver aquí, Enter. Y lo metemos aquí. Bien. Entonces, ya sería Remove. ¿Listo? Y aquí tenemos el de eliminar. ¿Listo? El de eliminar. Muy bien. Entonces, vamos a hacer esa vista. De eliminar. Entonces, aquí tenemos la vista de eliminar, familiar. Que es Remove. Bueno. Y aquí vamos a tener que el Get. Pero antes que nada, la variable es de 100. Bueno, creamos el repositorio. Luego viene la cédula, en este caso. Vamos a manejarlos por cédula. Él dice, ya les voy a mostrar cómo voy a hacer. Esto recibe una cédula. Y lo que voy a hacer es... No, aquí no debo hacer, la verdad, nada. También manejémoslo desde el familiar. ¿Listo? ¿Listo? Ok. Pues puede manejarse de cualquier manera. Ok. Y aquí hacemos lo mismo. .getFamiliar por cédula. Tenemos que añadir aquí lo que es la persistencia. Ya el dominio se añadió solito. Pero aquí tengo el de persistencia. Y bueno. Luego aquí viene Public. ActionResult. Y ActionResult, perdón. OnPost. Recibo un familiar. Y lo que voy a hacer es... Entonces, repositorio familiar, punto, remove, familiar. ¿Esto qué me recibe? Veamos. Esto me recibe una cédula. Entonces sería familiar.cédula. Y acá, básicamente, return, redirect, to page, un preslash, les familiar, y lo hice. Y else, entonces acá, return, redirect, to page, los puntos enlash, error. Eso me lo vuelve la página de error. Y aquí no es el, sino catch. Entonces, ahí ya queda. ¿Sí? Ahí ya tenemos para eliminar el familiar. ¿Cómo vamos a hacer acá? Va a ser un formulario sencillo. Que nos va a decir, por ejemplo, h1, eliminar, familiar, arroba model, punto familiar, punto nombre. Y hacemos un formulario. From. Miren. Aquí está. From. Lo cerramos. Y acá, básicamente, tomamos un botón directamente. ¿Sí? Podemos tomarlo desde editar. ¿Qué sería ese? Desde editar. ¿Dónde está editar? Podemos robarnos este botón. Aquí está. Y lo cambiamos de la siguiente manera. Entonces. Miren acá. Básicamente, le digo. Eliminar. Y aquí sería cancelar. ¿Listo? Entonces, le hacemos submit para eliminarlo. Esto es como una confirmación. Y si no, pues lo hacemos así. Bueno, supuestamente, esto ya da. Esto supuestamente ya da. Vamos a ver. Ah, no. Hay un error. Y lo que a mí siempre se me olvida. El constructor de aquí. Public. En modo familiar. Y dis. Listo. Ahí ya está. Ya no nos sale ese warning tan molesto. Listo. Miren, aquí ya no sale nada. Y entonces, lo vamos a gestionar familiares. Y aquí está el botón de eliminar. Vamos a eliminarlo. Le decimos cancelar. Nos devuelve acá. Y eliminar. Eliminar. Miren. Un error ha ocurrido. Vamos a ver qué clase de error ha ocurrido allí. Gestionar pacientes. Gestionar familiares. Aquí está. Creo que tiene que ver. Es porque tengo que mandar aquí dentro de este. Tengo que mandar dos cosas. Input. Hidden. Haz por familiar punto cédula. Y. Aquí. Input. Hidden. Haz por. Familiar punto ing. Creo que ese era el que me faltaba. Listo. Creo que así ya se arregla. Esos son los dos datos que necesito. Listo. Vamos a eliminarlo. Eliminar. Un error ha ocurrido. Bueno. Voy a ver. ¿Por qué ha ocurrido un error? ¿Por qué no debería haber ocurrido un error? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno. Vamos a capturar la excepción. Y vamos a imprimirla. Porque es que no sé qué pasa. Listo. Vamos a manejarla. Entonces vamos a darle un error. Vamos a intentar eliminar de nuevo. Y vamos a ver qué me dice. Gestionar pacientes. Gestionar familiares. Eliminar. Eliminar. Vamos a ver qué error me pasa de acá. Ok. Quiero ver el error completo. Porque no entiendo. Ese error. Veamos. Quiero ver el error completito. Entonces, gestionar familiares. Eliminar. Eliminar. A ver qué dice. Vamos a ver. Ah, ya sé cuál es el... Ya sé por qué no me lo deja eliminar. Ya entiendo por qué. Resulta que este paciente, muchachos, tiene a... Mario Vélez. Está relacionado con lo otro. Sí. No me lo deja eliminar porque está aquí relacionado. Ese es el error. ¿Listo? Ese es el error que pasa ahí. Por eso no me lo deja eliminar. Pero bueno. Sí está siendo la rutina. El problema viene siendo, básicamente, eso. Así que no me lo deja eliminar porque está relacionado con otro. O sea, uno tiene que tener mucho cuidado con por acá. Listo, muchachos. Así es como se hacen las vistas, de nuevo. Ustedes tienen el .hchtml.cs para hacer las respectivas consultas. Siempre ustedes deben hacer, llamar el repositorio y el repositorio lo inicializan aquí. Sí, lo inicializan allí. ¿Qué pasa de ese repositorio? Pues aquí en los servicios, aquí donde dice Strap, yo los añadí como servicios, ¿no? Para poderlos usar, ¿sí? Como instancia síndrome. Entonces, ¿qué sucede? Yo siempre debo hacer este constructor para que me envíe el objeto. ¿Sí? Para que el objeto que está allí en memoria me lo asigne a esta variable. O sea, la variable asignia es y poderlo usar. Y el de repositorio, pues yo puedo hacer las respectivas consultas, que las que yo necesite. ¿Sí? Las que yo necesite. Como ven, este es un proceso repetir, 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 y repetir, y repetir, y repetir. En ese sentido. O sea, es un proceso donde usted repite. Básicamente las vistas son las mismas. Lo que usted hace es modificar aquí en los modelos. O sea, en los archivos acá que tiene. Recuerden siempre estos servicios añadir. Luego añadiremos los servicios de autenticación. Y ya está. Bueno, aquí tengo el de listar, el de este, el de detalle. Entonces, con GitHub, ¿cómo yo lo manejo? ¿Sí? ¿Cómo yo manejo GitHub? Voy a ubicarme en el directorio de raíz del GitHub. Porque yo aquí tengo los tres grupos. ¿Cómo yo jalo cambios? Desde el repositorio, entonces lo doy GitHub. ¿Sí? GitHub me trae los cambios que están en la nube. GitHub add. Me agrega los cambios que he hecho. GitHub commit menos m. Me dice, pues, las actualizaciones. Esto es... Comit, profe. Comit, profe. Tiene como... Comit, como... Comit menos m. Entonces, aquí le coloco el mensaje. Grupo 53. Actualización. ¿Listo? Y acá, hacer actualización y finalmente, get push. Me los manda a mi repositorio de GitHub. ¿Sí? Así es como yo lo trabajo. Acá, cuando ustedes están acá, pues, van al repositorio de GitHub. Ustedes igual tienen el enlace en el área comunicativa. Aquí está. Misión ciclo 3. ¿Listo? Y aquí está. Y miren, hace 18 segundos se hizo la actualización. ¿Sí? Se hizo la actualización. Voy a hacer clic aquí. Y miren. ¿Qué consistió la actualización? Todos los cambios que yo hice, miren. Lo que está en verde fue lo que agregué. Y lo que está en rojo fue lo que quité. ¿Sí? Lo que quité. Entonces, aquí están, vean. Aquí, básicamente, los archivos que se añadieron. Uno puede ver los detalles de lo que se hizo. ¿Sí? Los detalles que se hicieron acá. Todo lo que se hizo, pues, en ese pedazo. Ustedes los pueden gestionar desde allí. ¿Sí? Sin problema. Ahora, ¿cómo traen ese repositorio? Pues, van aquí y donde dice cot y aquí donde dice HTTPS. Copian la URL. Abren una consola. Símbolo del sistema. Yo me voy a ubicar en la unidad B. ¿Listo? Me voy a ubicar en la unidad B. Y le dan git clone acá. ¿Sí? Y ahí lo traen. ¿Listo? Si yo hago cualquier cambio. Si yo hago cualquier cambio. Miren. Aquí estoy. Y ahí me va a aparecer un directorio que se llama minpig ciclo 3. Mirenlo acá. Esto va a aparecer acá. Ahora, si yo he hecho cualquier cambio. Acá, por ejemplo, voy a hacer un cambio tonto. Voy a dar un enter aquí. Eso es un cambio. ¿Listo? Entonces, ¿yo cómo subo los cambios? De nuevo, git pull. Bajar los cambios. No hay nada. Git add punto. Git commit menos m grupo 53. Actualización. Y luego git push. Subo los cambios allá. ¿Cómo yo puedo ver los cambios que yo he hecho? Van aquí a la consola y entran a la carpeta. ¿Ves? Entran a la carpeta. De acá. Y le dan git pull. Observen. Él me trae los cambios. ¿Sí? Él me trae los cambios. Sí, de esa manera lo maneja. Con git pull, ustedes pueden traer los cambios que yo he hecho. ¿Sí? Entonces, así es como lo pueden manejar. Entonces, git pull es para traer los cambios. Git add punto es para agregar los cambios localmente. Copy es para guardar esos cambios. Y git push es para mandarlos al repositor. ¿Listo? Bueno, eso es básicamente. Yo voy a borrar esa carpeta, pues, porque... Porque no me gusta. Entonces, la ahorro. ¿Listo? Pero básicamente así es como trabaja el vieja. ¿Sí? Así es como trabaja el vieja. Entonces, es lo que ustedes deben tener allí presente. ¿Listo? Ya lo que voy a hacer, entonces, el miércoles. Vamos a trabajar validaciones y voy a hacer más vistas. Y el viernes, entonces, tenemos la revisión del avance. La autenticación queda para la próxima semana. ¿Listo? Ahí decía que autenticación, pero, pues, no veo como el ambiente todavía para eso. Entonces, avance, por favor, en eso. En las entidades y en las vistas. Es lo que quiero ver el viernes. ¿Listo? Es lo que yo quiero ver el viernes. Que hayan adelantado lo más posible. ¿Listo? Bueno, muchachos, yo creo que, pues, ha sido suficiente por hoy. No sé si tienen alguna pregunta, comentario, expectativa. No, profe, gracias hoy por el espacio que nos dejó ahí trabajar. Sería bueno que sí podemos trabajar al principio lo que vamos a ver y darnos el espacio para seguir trabajando. Y, pues, hacer el grupo la retroalimentación. De verdad, a todos nos es mucho, demasiado. Listo. Entonces, lo debemos coger los lunes para eso. Sobre todos modos, ¿qué me falta por explicarles? Lo de autenticación. Que eso va a implicar agregar unos servicios. Y nos toca agregar unas tabletas, lamentablemente. Y explicarles lo de los servicios, de la capa de servicios para hacer esas peticiones. Bueno, ¿se acuerdan de que hablaba de unas peticiones en, 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 ¿cómo es que se llama ese protocolo? Ya se me olvidó. Eso, ay, se me olvidó ese protocolo. En redes, en redes. Eso nos toca hacerlo aquí. Eso no lo hemos tocado. Pero eso toca tocarlo. Vamos a hacer algo muy básico, muy, muy básico, porque eso lo van a usar ustedes en ciclo 4. Esta parte de servicios de aquí. Esto no lo hemos hecho. ¿Sí? Esto no lo hemos hecho, lo de los servicios. Y estos servicios son los que a nosotros nos van a dar esas APIs. Y las APIs, por ejemplo, ¿qué nos van a servir las APIs? Por ejemplo, tener una para consultar qué usuarios hay. Ya. Por ejemplo, tenemos una para consultar usuarios. Por ejemplo, la del PokeApi. Sí, la del PokeApi. Que es como la, vamos a generarles un API sencillo. De diario. Entonces, PokeApi. Vamos a hacerlo con bastante sencillo. Simplemente por cumplir. Por ejemplo, yo meto esta dedito. Entonces, por ejemplo, meten esta variable dedito y miren lo que les trae. Les trae todas las características. Esto es una consulta sobre la base de datos. Yo, por ejemplo, puedo preguntar por otro Pokémon, Charizard. Y miren, me devuelve otro. Uno hace las consultas por URL. Eso es todo. Aquí nos traería, por ejemplo, la lista de usuarios. Nos traería la lista de carros. Así. ¿Sí? Cositas sencillas. Porque esto lo van a necesitar muchísimo si van a web. Porque esto es lo que se trabaja para conectar frontend y backend. Digamos. Sí, sí, señor. Y eso es para conectar el frontend y el backend. Que a veces si puedes conectar, entonces uno va a hacer consumo de la API. Es consumo de la API. Yo los trabajo es con Postman. Con Postman. Bueno, yo lo he trabajado. Aquí, la verdad, no lo he trabajado. Estoy, la verdad, realizando eso para darle la mejor clase posible. Porque yo lo he trabajado, es con Flask en Python. Es bastante sencillo, la verdad, con Flask en Python. En Python es esta librería, Flask. Y uno lo utiliza con Django. Es esta librería, Flask. Que si uno puede hacer, uno puede hacer esto para hacer esos servidores de, para hacer esos servidores bastante sencillos. O sea, realmente ustedes tienen una lección muy sencilla. Y usted puede tener aquí como una especie de API. ¿Sí? Puede tener una especie de API con lo que vamos a armar aquí en la capa de servicios. Eso va a suceder. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Como en el mismo PokeAPI. Vamos a trabajar la lección a URL. Y, por ejemplo, quiero a los usuarios. Y ahí me lo listo. Y ya está. Obviamente, pues, eso ya cuando está en el ciclo 4, le meten autenticación a eso, ¿no? Porque yo no quiero que todo el mundo me consulte el API. Eso es, algunas, dentro de las rutinas de las APIs incluye, por ejemplo, la autenticación. O sea, si yo soy el usuario tal, debería yo solo tener acceso a eso. Y en otro caso, el API debería decirme que no tengo permisos. ¿Sí? Pero eso, déjame lo que así toca. Bueno, muchachos, que pasen una feliz noche. No, no, entonces, el miércoles. Que la pasen bien. Muchas gracias, profe. Que descanse. Listo, muchachos. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Bueno, dígame, Mauricio. Hasta luego, profe. Bueno, hasta luego. Listo. Bueno, Mauricio, ¿no hay alguna duda? Ah, no. Bueno, muchachos, entonces, procedo a desconectarme. Chao, chao. Está muy bien. A ver, no te voy a dejar de grabar, por cierto. Dígame, Mauricio, antes de salir. ¿Qué problema? ¿Me escucha, profe? ¿Me escucho, profe? Sí, la escucho. Bueno, aquí paro la grabación. Dime. Qué pena. Es que, como...